¡Ay, Dios mío, Dios mío! Parece que tengo un ICF ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Nosotros somos de México De hecho, es que acabamos de iniciar como hace un mes, ¿no? Más o menos Entonces, como que apenas estamos iniciando Sí, no sabemos mucho O sea, sabemos cómo conseguirlo Más o menos, o sea, pero no sabemos cómo craftear ni nada No, bueno Solo que... ¿Cómo es aceptar? Bueno ¿Para? ¿Ve? Creo que ya... A ver... ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tú has borrado, eh? ¿Quién es quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pareció, eh? Está bien, está bien. Yo le digo a tirar cosas y de repente... Sí, no, no. Ahora que sí estás forrado. Estás forrado. Te doy todo. Creo que es todo, ¿no? Y tu espada, ¿eh? Ahora. Ahí está. Ahora, pero mira. Tienes que admitir que todo está estaminado. Acá, está, está, está bravo. Venga, al telepante. Ahora, ¿en serio? En serio. ¿Qué manera para ustedes lo que traía? Gracias. Hey, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como pueden ver, estoy en un sitio medio raro, como un búrker. Y la verdad, este es parte de un trolleo, de una trampa. Una trampa muy básica, la verdad. Y estamos así de este servidor. Bueno, básicamente, entre comillas, porque pueden ver todo esto. Han sido eliminado a mano. Así que nos hemos tardado. ¡Guau! Un buen. Pero, este... Porque esto ha podido la tierra ahorita. No es que le esté preparando, pero... Pero digamos que ya cayó el primero. Y pues vamos de busca del segundo. Ahí está. Alguien. Ya cayó. ¿Quién? ¿Quién cayó? Locochón, ¿eh? Locochón, te vas a quedar loquido. Hola, hola. ¿Quién está en el agujero? Mi hijo hijo. Hola. Hola, chicos. Yo llamo de llamar. ¿Quién es? Este, chicos, ¿quieren intercambiar cosas? No, pero. Bueno, dale. 6, no es cierto, ¿cuántos tenemos? A ver, espérame, déjame ver en el cofre, a ver, espérame, 10, 10 diamantes por 11 de hierro, no es cierto, espérate, no, no, mejor por 20, son diamantes, a ver, sí o no? Sí, pero con una condición. ¿Qué? Bueno, pero primero. ¿Ya, eh? Eh, pero no, pero, eh, eh, no se vale que se vayan, eh. ¿Ya viniste? Sí, yo, pero el que tiene hierro es el otro. Hola. Eh, ¿no te veo? Estoy en la esquina esta, al lado de la mesa. Hola. No, en serio, no te veo. Ah, ya, 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 ya te veo, ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Dónde está? ¡Ala, ala, ala! ¡E, eh, eh! ¡Sí matá, sí matá! ¡Dios, qué... ¡No te voy a llamar! ¡Sí, por favor! ¡A ver si no me ganó un puesto y avance una pared para... ¡No te voy a llamar! ¡Epa, chicos, que se me va! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te voy a llamar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se hizo eso? Ahora, pues, créanme nos pusimos dos días a picar esto hasta la piedra madre, o sea, que imagínate como... ¡El cansancio es esto! ¡Vengan para acá! ahí están tus cosas de diamante y bueno no sé si que haces esto de oro ¿sabes? pues esto se confía en el espagón pero más si te lo doy y tenías carne ¿no? eso sí, lo tengo en tu cofre no, sí, nada, que grande esto ahí está, dos días enteros ¿eh? vale la pedra, eso merece el like, la verdad ¿agraste todo? eh.. eh.. sí ¿sí? a la fraccion va a ser de ropa, es lo que hicieron ¿en serio? ay, gracias ¿que? ¿que? ¿que te puso? David, 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 David... que te puso? ¿Cuánto tiempo llevas en el servidor? Menos ¿Y le has avanzado? Creo que nosotros también llevamos avanzado Tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos Vete, vete, súbete Venga, súbete ¿Qué pasa? Ahora sigue vivo ¿Qué? Diagonal Pomi y matalo Diagonal Pomi y matalo No, 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 no No estas mal ¿Dónde esta? Si fue Bonita sea Hola ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!